No. 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 ¡Sé que estás ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sé que estás ahí! ¡Me atraparemos! ¡Sé que estás ahí! ¡Te atraparemos! ¡Te atraparemos! ¡Te atraparemos! ¡Te atraparemos! ¡Te atraparemos! ¡Se acabó! ¡No me jodas! ¡Garré! ¡Pengüe! ¡Garré! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuélra! ¡Tienemos! ¡Gracias! 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 Me falta una carta. La puerta es bloquée. ¡Gracias! 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 ¡Estás feliz! ¡Sé que estás ahí! ¡Voy a bañarme en tu sangre! ¡No siento nada! ¡Tocabrón! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! La pose es finie, je suppose. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Y me dice que tú sabes dónde está. Las instalaciones más importantes están en el Sanctuario... ...de la montaña. C'est ahí que iré. ¡Hada, los buenos tuyos! Ravie de t'aider. A charge de revanches. Limpos del espacio. ... ... ... ¡Suscríbete! 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 Bienvenido. Entonces, ¿qué estás achando? Lo que ves ahí, es todo lo que tengo. ¡Pas mal! Eh bien, je vais certainement pouvoir faire quelque chose de ça. Rien de plus facile. Tes armes sont entre de bonnes mains. Tu peux me faire confiance. Est-ce que je peux t'aider pour autre chose ? Une affaire bien conclu. Un couteau a besoin qu'on s'en occupe. La vie ne tient parfois qu'à une lave bien aiguisée. Ça t'épate, hein ? Ha ha ! Notre savoir-faire ne laisse personne indifférent. Et c'est ça pour voir. Être méticuleux jusque dans les moindres détails. Reviens quand tu veux, surtout. Ah, te voilà ! Une nouvelle épreuve t'attend, étranger. J'imagine que tu meurs tant qu'il t'y frotté. Oh ! Oh là... Ah là ! Ahha ! J'ai un Monde ! Oui, oui, oui. Ah want ! Monde ! J'ai un œil. Quelque chose va forcément te plaire. Quelque chose va forcément te plaire. ¡Suscríbete al canal!